... Ya en la Fundación Ibera de Montilla está datado el cultivo de la vid... ...y hace dos mil años, durante nuestra Córdoba, Colonia Patricia... ...y capital de la Bética, podemos encontrar producción de vino y aceite... ...desde Piconera Vinos nos ofrecen no sólo una empresa joven, pionera en el sector... ...que nos quiere dar a conocer la denominación de origen Montilla Moriles... ...como un elixir y una bebida para jóvenes, sino que además lo hace... ...con una celebración muy especial en torno al Día de San Valentín... ...hoy nos acompaña Mara de Miguel, organizadora y sumiller de Piconera Vinos... ...Mara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Mara, nos gustaría hablar muchísimo de la empresa, de todo lo que la motiva... ...pero veo que nos has traído incluso una muestra de lo que nos vais a ofrecer... ...en lo que podemos llamar la primera ruta de... ...de la etapa erótica por San Valentín... ...y la idea era crear una ruta diferente para gente joven, para gente de todas las edades... ...pero quitar ese carácter denostado que tiene la efemeridad de San Valentín... ...y extrapolarlo a que las pandillas de amigos puedan salir a tapear por Córdoba... ...y puedan disfrutar de esas tapas, de esas creaciones exclusivas para este fin de semana... ...que giran en un ámbito jocoso y divertido dentro del mundo del amor... ...el erotismo y bueno, pues la verdad que son 15 restaurantes los que han querido participar... ...y con muchas ganas, ¿no?, de ver qué pasa, ¿no? De ver qué pasa con una, digamos, un objetivo, un proyecto que de alguna manera es muy paralelo... ...a lo que motiva y genera la empresa Piconera Vinos, ¿verdad? Porque también es una idea de renovar o de rejuvenecer la mentalidad que tenemos, ¿no? Sí, fundamentalmente la ruta no es una ruta normal, sino que cada tapa va maridada con un vino... ...y bueno, un vino que puede ser, por ejemplo, como cojón de gato o teta de vaca... ...que lo hemos traído aquí hoy, para que lo veáis... ...y la idea es que difundir el consumo responsable de vino y que cada tapa, bueno, pues se llega... ...y quieres tomar una tapa de la ruta erótica, pero con una cerveza, pues no puedes, ¿no? La idea es que la gente se atreva a probar vinos de carácter juvenil... ...y que están muy buenos para todos los públicos y que, bueno, pues pasen un buen rato, ¿no? Bueno, y en concreto, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos puedes comentar de estos dos vinazos que nos has traído? Bueno, he traído un cojón de gato, que es una marca, es un vino del Somontano... ...y bueno, tiene 92 puntos, es la Guía Peñín, es un muy buen vino... ...y a la gente le llama mucho la atención por el nombre, y más allá de la broma... ...pues hay que decir que es el nombre de una variedad de uva autóctona de España... ...que dejó de cultivarse y que, bueno, que gracias a distintos viticultores... ...se está volviendo a plantar, ¿no? El mismo caso sería, a lo mejor, Teta de Vaca... ...que, bueno, tiene así también todos los vinos que vamos a tener en esta ruta... ...tienen un diseño moderno, atractivo, con muchas ganas de guasa... ...y de que la gente cuando los vea diga, guau, ¿eso es un vino? ¿Qué bebida es? Es un vino, ¿no? Y estamos hablando que el vino es un alimento, ¿no? Y bueno, sobre todo porque hemos buscado en esa ruta lo que le pedíamos a los restauradores... ...era que crearan tapas exclusivas para esta ocasión, que tuvieran un nombre divertido... ...hay desde, bueno, pues de tapas que se llaman algo así más pasional... ...y otra se llama yo, otra que se llama beso de queso, son más, por así decirlo, son más light... ...a si ya vamos subiendo un poco el nivel, pues bueno, ensalada cupido... ...o después tenemos también falditas de monja... ...y ya vamos subiendo, subiendo hasta, bueno, pues el rabito picante... ...o, bueno, nombres como Kama Sutra o como, bueno, pues... ...distintas tapas que se han creado... ...y bueno, también lo que le pedíamos es que tuvieran un montaje especial... ...o que tuvieran algunos ingredientes en esas tapas que... ...eran un poco afrodisíacos, ¿no?, jugando siempre con lo que intentamos... ...a través del vino y de la comida, sugestionar al paladar, ¿no?, y a los sentimientos... ...que, bueno, pues en esta ocasión tiene el añadido de San Valentín... ...pero que la gente, bueno, pues deje volar su imaginación... ...y es lo que queremos que la gente haga. Muy bien, bueno, ¿y cómo podemos participar, Mara, en esta ruta erótica? Bueno, es una ruta que la hemos creado en un eje realmente lineal, sería desde Tendilla hacia el río... ...y después, bueno, continuaría una parte hacia lo que es Judería y el barrio de San Basilio... ...y otra parte continuaría hacia la zona de la Arenal, ¿no? Fundamentalmente en cada uno de los establecimientos hay un cartel, como el que he traído yo por aquí hoy... ...en el que, bueno, pues se puede ver dónde se continúa la ruta, ¿no? Y después la gente lo hemos querido difundir a través de Internet, hay un blog que se llama... ...Primera ruta de la etapa erótica de Córdoba, blogspot.com, y también a través de las redes sociales... ...porque entendemos que es un evento que se presta al cachondeo y sobre todo a que animar a la gente... ...a salir a consumir en este mes que quizás la gente está un poco de capa caída y hace tanto frío... ...pues bueno, qué mejor manera de poner el toque ardiente, nunca mejor dicho... ...y que la gente sienta ese fuego en su interior y salga a tomar esas tapas con esos vinos, ¿no? Y se organiza desde Piconera Vinos, que debemos decir que es la primera enoteca especializada... ...en esta denominación de origen, Montilla Moriles, ¿verdad? En este exquisito e internacional caldo de la tierra, ¿no? Vino generoso, que es muy conocido y muy respetado en el resto del mundo... ...pero que todavía parece que en España cuesta, ¿no? Nos fijamos antes, como decías, en un Rioja que en un Montilla Moriles. Pues sí, la verdad es que la idea de montar Piconera Vinos surgió para reivindicar... ...los grandes vinos que tenemos, tan especiales, porque yo siempre digo que en cualquier lugar del mundo... ...se puede hacer un vino tipo La Rioja, con todos mis respetos, pero que solo en una franja en concreto... ...como en la que estamos, solo se pueden crear los vinos que nosotros tenemos. Entonces, es una joya enológica única en el mundo, ¿no? Y la propuesta era tener en la vinoteca, pues bueno, desde amontillados, crin, palos cortados, olorosos... ...que quizás son más difíciles de encontrar, por supuesto, gran variedad en finos... ...y aparte de eso, pues reivindicar denominaciones de origen que, bueno, pues que no sean tan conocidas. Muchas veces la gente llega a mi tienda y pide a lo mejor un Rioja... ...lo que es que no tenemos, que lo siento mucho, que tengo, me dicen, ¿qué pocos Riojas tiene? Y dicen, sí, pero es que tiene 200 vinos de Montilla para elegir, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues eso es lo que estamos intentando, ¿no? Porque además el Montilla Moriles, en todas sus, digamos, variedades, no es solo un vino para primavera, para mayo... ...sino para todo el año, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la gente piensa que el vino fino y sus derivados, con bebidas más juveniles... ...pues son para la época del mayo, yo siempre digo que, bueno, pues yo hay muchas veces que voy a muchos restaurantes... ...y no tienen, si hay otra época del año, no tienen, ¿no? Y hay que pensar que es un vino para todo el año. Ahora, por ejemplo, en la época que estamos, pues, un oloroso, pues, por ejemplo, con tomar dos sorbitos... ...que está calentado por dentro y ya es un muy buen vino de aperitivo... ...y después de otras propuestas que tenemos, que estamos intentando renovar, la figura de los cream... ...los cream están a medias entre los olorosos y los vinos más dulces... ...y, bueno, pues es que el cream se puede tomar con dos hielos y con una rodaja de naranja... ...y tenemos un estupendo martini de aperitivo, ¿no? Y es simplemente darle una vuelta de tuerca a lo que son nuestros vinos y saber utilizarlos, ¿no? Tenemos un proyecto por ahí de hacer costelería con vinos de Montilla Mariles... ...y, bueno, dar mucha caña, como se podría decir así más coloquialmente... ...y, bueno, ir a batirnos el cobre para llevar a todos los sitios el vino de Montilla Mariles, ¿no? Claro, porque marida con cualquier plato, ¿verdad? Y podemos encontrarlo para, bueno, para cualquier edad, ¿no? Para cualquier gusto. Sí, sobre todo los vinos de Montilla son muy conocidos porque, bueno, siempre van muy bien con unos ibéricos, con un queso... ...pero sobre todo la gente desconoce que son vinos que maridan muy bien con la cocina asiática... ...con la cocina mexicana, todas las cocinas muy especiadas, tipo la hindú, van a ir muy bien con una Montilla... ...en un amontillado con un oloroso porque van a hacer un contraste que en boca nos van a limpiar... ...y entonces, bueno, pues no va a haber problema y vamos a poder seguir comiendo. Entonces, frente a lo que se piensa que son vinos muy añejos, es todo lo contrario. Comidas asiáticas que están tan de moda ahora, pues, bueno, con un buen amontillado va genial. El sushi, por ejemplo. Y, bueno, pues, es un concepto totalmente novedoso que la gente no lo sabe o que lo desconoce, ¿no? Efectivamente, venís a cubrir un buen vacío porque es verdad que la gente joven en el resto de Europa... ...sí consume más vino que bebidas destiladas, por ejemplo, pero en España quizá joven se asocia rápidamente... ...pues al concepto que tenemos de cubata casi, ¿no? Sí, la idea un poco nosotros, también en la ruta, es incentivar al consumo responsable del vino. Nosotros pensamos que si un adolescente sabe lo que hay en un vino, sabe distinguir las frutas, las especias... ...los aromas que hay, no se lo va a beber de un sorbo, sino que lo va a paladear, lo va a disfrutar... ...y, bueno, pues eso es cantera para el futuro, ¿no? Y, sobre todo, hay que recordar que el vino es un elemento muy saludable, que hay muchos estudios médicos que así lo demuestran... ...y, bueno, una de las particularidades que tenemos en Piconera Vino es que estamos... ...todas las semanas hacemos dos catas, en donde la mayoría de la gente que acude, pues nos hemos dado cuenta que es gente joven... ...que tenía ganas de aprender, que tenía ganas de saber un poco más de vinos... ...y porque, bueno, la relación calidad-precio que puede tener el vino es mucho más competitiva que un destilado... ...y las sensaciones que te aporta un vino, porque un vino no es solo destilar un alcohol... ...sino que estamos hablando que para que esa botella llegue hoy aquí a Córdoba... ...han participado muchas personas, desde los viticultores, los enólogos, las personas de la bodega... ...y, bueno, los vinos cuentan historias y eso es lo que nosotros queremos contar, ¿no? ...y quizás un destilado tomado, pues, en dos sorbos o un vaso entero, pues no te está contando nada bueno, ¿no? Nosotros incidimos en todas las aportaciones buenas que tiene el vino y que además el vino hay que recordar... ...que es que es una bebida de compañía, de charla, de tertulia y, bueno, está dentro muy de lo que llamaríamos... ...la cultura del slow food, el comer tranquilo, pausado y, precisamente, nuestros vinos de Montilla Moriles... ...responden a esas pautas de una manera excepcional, porque son vinos de, con una copa, tirarte tres horas... ...o sea, que pueda haber, para empezar, más bonito, más rentable y más saludable. Claro, o sea, que el Montilla Moriles es mucho más igual que ese centro, esa sede que podemos encontrar en Alfonso XIII... ...allí estáis, ¿verdad?, que también es mucho más, no es solo un establecimiento especializado en vino... ...sino que quiere ser una especie de centro cultural, ¿no? Sí, de hecho, esa es la idea un poco y la pauta, y de ir educando el paladar de las personas que se acercan allí. Hemos conseguido, a lo largo de estos meses, que al principio la gente llegaba y, ¿quiere una botella de vino? Esta misma, adiós. Y no lo dejábamos que se fuera, ¿no? Le preguntábamos, bueno, pues, ¿para quién era? Y lo seguimos preguntando, ¿no? Nosotros no queremos vender por vender, sino, siempre preguntamos, ¿es para un regalo o no? ¿Con qué lo vas a tomar? Bueno, pues, depende de lo que vayas a tomar, ¿cómo eres? Cuéntame algo de ti o cuéntame algo de a quién se lo vas a regalar. Le hacemos un pequeño perfil psicológico, yo digo que pasar por la tienda es como ir a, no sé, pues, al psicoanalista o algo así... ...y descubrimos que, bueno, pues, de qué manera se puede encajar un vino con una persona en concreto. Y es verdad que, bueno, ya la gente la hemos educado y ya vienen diciendo, tengo una cena este viernes con unos amigos y vamos a tomar solomillos, vamos a tomar esto, quiero un vino que me lo acompañe bien. Y, bueno, pues, al menos, de momento estamos satisfechos con la labor educativa que estamos haciendo. Y ahora, en esta primavera, empezaremos con catas dirigidas a los niños, tanto de aceites como de frutas. Porque si los niños no saben encontrar una... no saben qué sabor tiene una fresa, una manzana, no lo van a encontrar nunca en el vino. Claro, que aprendan a distinguir, ¿no?, educar un poco el paladar, ¿no? Sí, la idea. Y, además, hacerlo muy acompañados de la cultura, porque proponéis conciertos, ciclos de música, de poesía, cualquier evento cultural es buen momento para compartir una copa de Montilla Moriles, ¿no? Sí, y, bueno, pues, hemos tenido desde exposiciones, conciertos, la verdad que siempre estamos muy rodeados de lo que es el mundo de... Porque hay que pensar que el vino no es un elemento aislado, sino que el vino, centralmente, ha estado muy vinculado al flamenco, a la pintura, a la poesía. Grandes poetas cordobeses se han inspirado gracias a nuestros vinos y, bueno, pues, pensamos que hay que seguir en esa línea. A mí me da mucha pena ver que la ruta de las tabernas de flamenco, cuando llega a mayo, no la patrocina, desgraciadamente, Bodega, y la tiene que patrocinar otro tipo de empresa, que, bueno, pues, porque el vino es al flamenco lo que el flamenco es al vino, ¿no? Claro. Y eso es algo muy nuestro y muy cordobés, ¿no? Y, de hecho, para Muestra un Botón, a principios de febrero, celebrabais esa gran cata mítica, ¿no? Sí, bueno, pues, eso fue quizá un regalo que quisimos hacer a nuestros clientes y que nuestros clientes, a su vez, quisieron regalar, donde catamos los mejores o una selección de los mejores vinos de España y demostrarles que tenemos vinos muy competitivos y que, bueno, que España hoy por hoy produce vinos muy interesantes, que estamos a la cabeza mundial, sobre todo de exportación, pero el gran problema que tenemos es que vendemos más fuera de lo que consumimos. Y en Córdoba pasa lo mismo, vendemos más para fuera de lo que se bebe. Desgraciadamente, ahora vas a las tabernas y la gente está tomando otro tipo de bebida y no toma vino, ¿no? Y a mí esas cosas me dan mucha, la verdad que me dan mucha pena, ¿no? Porque hay que pensar que nuestros vinos, que cualquiera tiene un conocido que vive en Montilla o en Moriles, que cualquiera trabaja para la industria del corcho, de ahí de la zona del norte de Córdoba y que son puestos de trabajo y que yo muchas veces digo, bueno, con todo mi respeto, pero es que el vino te da satisfacciones, hay otras bebidas que no, quizás, ¿no? O para mí es inconcebible cuando yo voy a tapear algo, alguna taberna, pues saber que, bueno, pues si hay extranjeros y se están tomando, no sé, un salmorejo con un refresco, yo, bueno, me permito el lujo de decirle al camarero, por favor, le invito yo a dos finos que esta gente no se vaya de aquí sin probar lo que son nuestros vinos porque es algo que forma parte de la seña de Córdoba, la gastronomía y el vino. Mara, ahora que nombras a los extranjeros, también desde Piconera Vinos tenéis todo un repertorio de actividades de turismo para ellos, ¿no? Para mostrarles la grandeza de nuestro vino. Sí, la verdad que sí, que hacemos tanto catas dirigidas como hacemos pequeñas rutas a través de, bueno, pues de la ciudad, los llevamos a tabernas y precisamente para ahondar en ese aspecto, pues lo que hemos creado es Piconera Vinos de Mercado de la Corredera, donde, bueno, es un punto que va muchísimo a extranjeros, muchos cordobeses, y donde le hacemos maridajes todas las semanas, proponemos tres tapas y cada una de esas tapas, pues yo hago el maridaje con dos o tres vinos, de modo que a la gente ya le estamos dirigiendo, no le estamos diciendo lo que tienen que tomar, pero le estamos dirigiendo por dónde tienen que ir, ¿no? Y la verdad que los extranjeros disfrutan muchísimo cuando te ponen, le explican de dónde sale nuestro fino, la uva que utilizamos, que es la Pedro Jiménez, y los distintos tipos, ¿no? Y la verdad que lo disfrutan muchísimo. Incluso visitas almazaras, bodegas y demás, ¿no? Sí, y bueno, pues porque queremos acercarlo, ¿no? Claro. Y queremos que la gente sienta que, bueno, que a menos de 40 kilómetros es que hay una sierra de Montilla y de Moreles que está especialmente bonita, ahora en este momento que está la poda, ¿no? Pero que dentro de un mes resurgirá y de nuevo ver la vida crecer y, bueno, la gente la verdad que le da mucho que pensar, que lo llevemos, que catemos allí y que, o que simplemente, pues bueno, de los grupos que nos vienen, que, bueno, pues me voy de ruta con ellos y nos los llevamos a las tabernas, no a las típicas para turistas, sino a las tabernas que puedo ir yo, que puedes ir tú a tomarnos un vino y a tomarnos una tapa y a seguir de tertulia, ¿no? Y la verdad que se agradece mucho. Muy bien, bueno, Mara, para empezar tenemos esa primera ruta de tapas eróticas, así que recordemos cuándo la vamos a celebrar, decíamos, el 11, el 12 de febrero. Día 11 y 12, viernes, sábado y domingo. El fin de semana completo. De facilidad. Efectivamente, cualquiera de estos días, ¿verdad? Podemos empezar, seguro que el que pueda, ahí empiece el 10, no termina hasta el 12, va a intentar apurar, ¿verdad? Sí, además es que si una persona consigue hacer toda la ruta, puede llegar a la vinoteca, nos enseña los tickets de haber pagado en todos los establecimientos y le regalamos una botella de vino, de los mismos vinos que han podido probar en la ruta. Puede ser casi un reto, ¿no? Sí, es un reto. Bueno, son tres establecimientos, entonces, bueno, pues hay tres días para tomar y los precios realmente son muy populares, están entre los dos euros a los cuatro, estamos hablando de la combinación de la tapa con el vino, o sea que cualquier persona se lo puede permitir y, bueno, pues por tres euros, que es más o menos un precio medio, pues puede probar, pues bueno, pues cualquiera de las exquisiteces que han querido crear en esta ocasión los cocineros de Córdoba.